hola 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 mis niños y niños grandes bienvenidos un día más al canal yo soy espejito y esto es legoladas hoy os traemos un vídeo muy interesante que nos habéis pedido algunos en los comentarios un saludo muy especial y va dedicado especialmente a marta que es la primera que se dio cuenta de que en legoladas estábamos empezando a hacer ciertas cositas con una impresora 3d bueno nos habíais pedido que explicáramos un poco que contáramos cómo va esto de la impresora 3d y ha llegado el momento porque bueno pues vengo acompañada de esta nancy articulada los que coleccionáis nancy's y tenéis nancy's articuladas pues bueno ya sabéis que son una maravilla porque gira la cintura tienen estos movimientos de cuello laterales de cintura pero también todos habéis tenido problemas con estas nancy's en algunos casos las habéis tenido que comprar desmontadas porque han saltado por el muelle y todo el mecanismo interior ha saltado por los aires y las habéis tenido que montar o en otros casos las habéis tenido en la estantería que me lo habéis comentado más de uno y de repente ha saltado la cabeza ha saltado todo el mecanismo y me habéis dicho como arreglo esto que es que está nancy se me ha desmontado bueno pues la culpa la tiene esta pieza y yo siempre digo cuando me preguntan por esta pieza y la hay de dos tipos la que se ha roto y la que se va a romper es una pieza que termina rompiéndose y si aún no lo has hecho suscríbete al canal pinchando aquí a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayudas a seguir creando contenido os voy a contar cómo es el mecanismo que lleva esta muñeca lleva una pieza en la parte de abajo esta pieza engancha con un muelle y después en esta pieza que es la que se rompe va enganchado por dentro un muelle que agarra de aquí y este es el mecanismo que lleva la nancy articulada por dentro entonces evidentemente al romperse la pieza que engancha con el cuello todo lo demás salta por los aires nos puedes seguir diariamente en redes instagram facebook y tiktok bueno pues en legoladas lo primero que nos planteamos en el momento en que pableras empezó a trastear con la impresora 3d fue el sacar una pieza que pudiera sustituir a esta que tanto se rompe y esto es lo que después de muchos diseños y mucho trabajo ha conseguido pableras cómo se hace esta pieza pues en primer lugar os voy a poner un vídeo de pableras con el programa donde de milímetro a milímetro ha tenido que medir esta pieza para conseguir hacerla igual y nos lo va a explicar aquí utilizando el programa free cut que es la versión gratuita de autocad os dejamos en la cajita de información el enlace diseñamos la pieza exactamente igual que la original es cuestión de estudiar un poco cómo se maneja y hacer las mediciones al milímetro como podéis ver queda exactamente igual una vez que pableras ha conseguido diseñar la pieza entonces nos vamos a ir con su pendrive y con el diseño que ya ha realizado nos vamos a ir a la impresora 3d lo vamos a conectar y vamos a ponerlo para que salga bueno pues una vez que tenemos hecho el diseño que lo hemos grabado en este memory pen que veis que hemos metido aquí en la máquina porque esta es la máquina que va a hacer la impresión 3d de nuestra pieza bueno y ahora vemos ahí a pableras cual alquimista cómo va a echar la resina ya del color que nos interesa en la máquina ahora ya la encendemos le ponemos su capuchón y esto se queda cuánto tarda más o menos en imprimir pablo bueno pues ya sabéis más o menos en más de hora y media tendremos nuestra pieza terminada y veremos a ver qué tal ha quedado mientras tanto esto tiene que funcionar así bueno chicos pues ahora lo que vamos a hacer es sacar ya de la impresora la pieza que hemos pedido que salga como veis pableras se está poniendo unos guantes porque la resina esto no se puede tocar verdad pablo no se puede tocar porque es mala para la piel entonces pues hay que tener mucho cuidado al manipular estas piezas hasta que ya se secan bien del todo bueno nos abrimos y mirad dónde están las piezas que hemos sacado se están escurriendo las gotitas que sobran de resina y ahora pablo las tiene que quitar con con cuidado con una espátula y como veis echar las en este producto que es en alcohol para limpiarlas y que alcohol y hizo prolífico sea lo que sea eso entonces aquí se limpian y después hay que ponerlas a secar en este otro aparatito que os enseño aquí que es un aparatito de de rayos uva que además de ponerse moreno sirven para para secar estas estas piezas que ahora mismo si las pudierais tocar salen como líquidas están goteando y están así entonces primero se limpian aquí y luego se ponen aquí y a secar unos minutitos como veis está pableras primero secándolas secándolas un poquito con un papel y ahora las vamos a poner aquí en esta máquina bueno pues ahora lo tenemos ahí lo cerramos ahí decidimos cuánto tiempo las vamos a poner y las dejamos a que sequen bien y ya después os enseñamos el resultado final bueno chicos pues aquí os enseño el resultado final esta es la pieza original que muchos de vosotros ya conoceréis de verla en las muñecas y esta es la pieza que hemos sacado en nuestra impresora 3d pues nada aquí tenéis pues una muestra de cómo funcionan estas impresoras y todo el trabajo que hay que hacer para sacar una pieza que podamos necesitar y eso es todo chicos ahora ya tenemos nuestra pieza sacada en 3d espero que este vídeo que os haya gustado mucho que os haya entretenido como siempre que nos deis muchos likes que nos dejéis muchísimas cosas en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo adiós i